Hola que tal amigos de Float y Cero, bienvenidos una vez más a Float y Cero, tu canal de noticias con Float Y si señores como estas viendo aquí en la miniatura vamos a hablar principalmente de Anuel Que es el tema que nos concierne porque le esta tirando como que a todo el mundo de buena manera Diciéndole que no saquen disco porque ya viene su EPM, me fui de gira Y por el otro lado también tenemos a este par acá que son archienemigos de nunca acabar Y todavía se están lanzando por ahí en las redes, así que si no te has suscrito aprovecha de una vez a suscribirte y dejar tu comentario también Así que empecemos de una vez y Anuel que de hecho está siendo también un poco criticado por su aspecto físico Porque se ve bastante delgado, ahí lo puedes ver, pero yo creo que Anuel tiene cualquier cantidad de dinero para pagarle a cualquier nutricionista Pero sin embargo sigue comiendo la comida de su esposa Yaelin y aquí podemos ver entonces a Anuel que deja esta publicación Yo te voy a poner el video donde él dice lo siguiente Que vendo mejor un álbum o un video hablando mier Y ya tú sabes por qué entonces el título Y veamos el video Bueno de verdad se ve bastante delgado Por eso tú ves que en los comentarios y mucha gente que ha publicado este video lo que habla es como que del aspecto físico de Anuel Pero bueno mucha gente también quería el Anuel del 2016 y el Anuel del 2016 estaba delgado Así que felicitaciones a Anuel si se siente bien estando así y lo vemos también bastante feliz Así que felicidad bomba como quien dice Ahora si vamos con este otro caso que es Tempo que él está diciendo a su gente que como que tranquilo, tranquilo, tranquilo Que ya vengo con la tiradera y por cierto hace estas publicaciones Primero puedes ver que se encontraba acá en Nueva York donde él dice lo siguiente y coloca Quieren ver por qué soy el rey del drill y la diferencia entre ser ganga y ser gangster Indica, etiqueta a alguien y dice Mi respeto a los trinitarios, LK, AD, Reñetas, G27, los 80 y G27J aquí en 80 Y todos los grupos respeto a sus ideales Vamos a ver qué dice acá el Tempo Bueno ahí puedes ver que él mismo dice tengan paciencia que y colocar las avispitas diciendo como que tranquilo que ya vengo con la tiradera Y por último hace esta otra publicación donde dice piensa como judío Sabías que son menos del 1% de la población mundial pero poseen más del 52% de las riquezas del mundo Dejen la movie en las redes que estén bien Y con quien va eso no lo sé Pero de hecho ayer yo te puse una publicación donde él decía que tenía los papeles y le decía sapo esto y lo otro Y quien hizo una publicación hablando como de sapos, ranas y brincos y esto y lo otro Ya tú sabes, sí El Polacan que hace esta publicación que estás viendo ahí en tu pantalla donde dice Mi consejo Toma si los sapos brincan no es porque son de goma Y bueno obviamente tiene que ver con el tema que lanzó con MC Ceja Por cierto para desmentir también que vi que algunos fanáticos me decían que lo que estaba lanzando el Pola parecía más como que para Lito Ellos tienen una relación estable, no es que es la mejor como antes pero si tienen una relación estable Y Lito está ahorita un poco quebrantado de salud pero se encuentra bastante bien He hablado un par de veces con él y aquí puedes ver la publicación que él mismo hace Donde él coloca lo siguiente y dice Él ya sabes me está dando una pelaca Quiero que pase, no vuelvo a salir de mi casa Bueno y si nos vamos un poquito a la vieja así como estamos viendo ahorita también todo esto Vamos a ver una publicación de Baby Rasta También este con Feloman que parece que se viene un tema y aquí ya nos vamos como un jueves de TVT Y tranquilito que vienen más sorpresas ahí Así que no te separes, mírate este video diciendo el mismo Rasta que se viene algo sorpresa Tiremos tiempo que no hablábamos de Baby Rasta by the way Papi, por ahí viene una versión de un tema mío viejo Que lo recreó Feloman así que espero que sea del agrado Yo sé que le va a gustar a los que lo escucharon en aquellos tiempos Él fue el febo mío, ahora es más grande que yo Bueno pues, es el febo mío, sigue siendo mi bebé Es para ellos y la vida por ellos y me van a ser mal Y ya como entramos en el mood de TVT, chequeate este TVT Super, super, super TVT Yo creo que Nicky Jan tendría como unos 17 años, chequeera ¿Qué te hace TVT a los demás? No sé, es verdad, mi música es algo para que la gente bailen ¿Un pedacito? Algo como que mi gente tiene que bailar, mover todo el cuerpo Que el bari no se acaba ¿Y la Chali también? Bueno y si quieres ver al Nicky activo hoy en día Tirándose una partida de baloncesto junto a Osuna Aquí te lo tengo Así era Vamos Y a mi gente de República Dominicana que lo tenía quizás un poquito olvidado Vamos a ver esta publicación donde Rochi, perdón, donde el Alfa confirma que cuando salga Rochi van a sacar un tema ¿Cuándo viene una colaboración con Rochi? Eso viene, se dio la del mayor y esa era la difícil, la de Rochi viene ya mismo Y a Rochi lo que hay que desear es que Dios tome ese caso en la mano Y que los pasos que se estén haciendo detrás de cámara no se publiquen Porque cuando las cosas se publican se daña Cuando esté en la calle rompemos, nos subimos a una guagua y diez teteos Y uno que no ha tenido unos días muy buenos es Nathanael Cano Que como que ahora está molesto también cuando le toman foto y todo esto Y este video se fue viral Les vamos a mandar a la policía a Cholo, déjame grabar Pero no somos solos Ya salí cuatro veces, ya lo saludé, ya todo Faltó el dinero No, no, es que yo no me dedico a tomarme fotos, perdón Me está mandando fuerte, tirándole a todo el mundo Como que se tranquilizó todo en su casa No saquen más música Que viene su disco Comenzón, como es que me fui de gira Y por el otro lado también esta guerra de nunca acabar Que empieza Déjamelo aquí en los comentarios Comparte este video con tus panas, primos, hermanos, novia Amantes, esposas, amigas, primos con todo el mundo Ya sabes, para que el flow nos acompañe Suscríbete